Observen ustedes cómo reacciona una persona normal cuando le confunden con un famoso. Pues entonces no es Martínez, no es Martínez, no, no. Ya está, ¿no? Muy buen amigo, me alegro de verlo y de saludarlo. ¿Qué, cómo está usted? Muy bien, muy bien. Muy bien, bueno, vamos a ver. ¿Usted cuándo ha venido? Uy, estoy aquí llevo el tiempo ya. Perdóneme usted, pero no ha venido usted de la Argentina ahora. Yo no, yo no, yo no. Ah, pues estos señores, nosotros estamos en un momento, si es cuestión de un momento. Espera, espera un momento. Ay, 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 ay. Espera un momento, no se marche, no se marche. Es para preguntarle una cosa, nada más para preguntarle. ¿Usted no jugó con el Atlético de Madrid en el año 41? No, yo no, yo no. ¿Usted no jugó? ¿Usted no era? Yo soy de Córdoba. ¿Pero usted no es pitichín? Yo soy de Córdoba, ¿usted no jugó en el Cádiz la última temporada? De Córdoba, de Córdoba. En el Córdoba jugaba, con Carbonell y compañía. El Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid. ¿Usted no es Aguilera, el de los Atlético de Madrid? ¿Aguilera, no usted? Allá arriba. No, aquella. ¿El Internacional? Sí, es Aguilera, sí. Hacerle las fotos necesarias, sí, para publicarlo, sí. Hacerle las fotos necesarias. Un momento, ya que esto esté, vamos a ver, que haga las fotos. ¡Hala! Ponga usted las fotos. Ponga usted aquí de pie. Sí. Aquí, solamente un día, nunca que se puede, venga. Ahí, saludando, ahora saludando. ¿Quiere poner la cabeza así? Saludando como los militares. ¿Qué edad que usted? 55 años. 55, ven con un salto. Ahí va. Bueno, usted siga bien, Aguilera. Gracias. Gracias.